Conor No, 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 ya está para acá Mira, casa desocupada es otra vez, como siempre En la torre, aquí en el basurerio Sí, ya estoy, ya estoy filmando Ay, perdón No, no, siga, siga Buenos días señores, buenas noches, buenas tardes ¿Cómo andamos? Estamos aquí en la muralla ahora Bueno señoras, aquí andamos en la muralla ahora Ya hemos recreado toda esta distancia ya Bueno señoras, vamos a continuar a suscribirse al canal Bueno señoras, continuamos aquí Con el canal Jesús Rocha 997C Jesús Rochas 997C barrado Y el canal Compasación Estamos en tres canal Bueno, buenos días, ¿cómo andamos? Abarrote Marisol Peluquería Unisex Bueno señores, vamos a continuar aquí Bueno, aquí andamos en la muralla Un puente, ¿no? Un puente, ¿no? Un puente Aún continúan pasando por el puente Bueno Bueno señores, vamos a recorrer la muralla Un buen tramo aquí, ¿no? Un buen tramo aquí Aquí andamos en la muralla La muralla china No, la muralla, bueno No, la muralla china, bueno Vamos a seguir aquí todavía Vamos a continuar Veo que va a ser un medio grande Bueno señores Bueno señores Aquí vamos a seguir pues Ya, estamos en lo alto Bueno, vamos a continuar Vámonos No se les olvide suscribirse al canal, acuérdense Vamos a seguir Aquí es asadero $25 pesos Vamos a recorrer todos bajar abajo y vamos a subir para arriba, para llegar a donde es el mismo ahora de estos lados bueno, vamos a continuar aquí yo pensé que estaba bien chiquito aquí la muralla y no, estaba en la calle por dentro de la guana miren el barandal, ya está todo caído mirá mirá, nomás está sostenido ahí bueno señores, vamos a continuar aquí en la torre vamos a pasar ya me dio un mal olor a ver, está por este lado bueno señores, aquí andamos un video más de la muralla la muralla china bueno señores vamos a seguir aquí porque hay música ah no, ah no ah no bueno, ya corrimos porque hay música es copyright no lo dejan luego quitan el video bueno, vamos a continuar en la segunda parte bueno aquí andamos, miren pues tiró el drenaje aquí me dio mala olor ah 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 bueno señores, aquí continuamos continuamos un video más de su amigo el rock show bueno vamos a seguir más bien luego vamos a seguir para aquellos rumbos todavía hay mucho que ver aquí este Hotel Arcos ya no es Arcos ahora Hotel Arcos bueno vamos a continuar aquí todavía vamos a ir y si si muy bien el carrería es una hija que estaba en el barrio pero vamos por ejemplo por ejemplo bueno señores vamos aquí ya recorrimos todo ahí ahora vamos por la segunda parte bueno señores creo que esta es la 23 por esta parte toda falta lo vamos a pasar en el carro cuando estás caminando miren como hay basura aquí en la muralla la muralla basura les voy a poner el video para que se les quite bueno vamos a continuar vamos a continuar aquí es la segunda parte de aquí de la muralla ya empezamos de que es la hora de este lado todo el recorrido lo vamos a pasar por aquella calle ok Gracias por ver el video Gracias por ver esta familia como yo aquí Mira la casita humildemente Ya seguimos arriba, vamos subiendo en buena distancia Aquí de las alturas Ya hemos recorrido todo eso Bueno Vamos subiendo Pajaro subido Bueno La otra vez subí hasta aquí pero no falta vuelta Bueno Vamos a pasar por aquí el barrio Está bien pavimentado Está bien pavimentado Bueno señores Estamos haciendo mucho escándalo Para estos perros Como hacen escándal Pero bueno Aquí conociendo la muralla Esta es la parte de Guayna Que arriba a las alturas Y ya está Piense que está a largo el recorrido Ya vamos a terminar bueno señoras ahora que estamos en la cárcel aquí ya están construyendo aquí arriba otra residencia aquí en la muralla bueno, no se lo olvide, soy Jesús Rocha vamos para tres canales acuérdese, el comparación jesurrocha976 barrado y en otro canal jesurrocha976 de aquí transmitiendo en vivo de la ciudad de Higuaima, Sonora, México bueno, bienvenidos todos en toda la República Mexicana un saludito un saludito a Tijuana a Los Ángeles a Centroamérica y todos los países que nos estén viendo bueno vamos a continuar aquí este pedazo que nos falta ahora si estamos dentro de la muralla de igual el puente estamos en la calle a García López y calle Miguel Alemán es la que está aquí la 20 hacia allá la 20 bueno vamos a seguir aquí ahora vamos a... i la huelga la huelga la huelga y la huelga no está contigo Vamos a continuar, bueno. Bueno señores, vamos a seguir la quita. Bueno, aquí está la 24 y la 25, vamos a bajar aquí ya. ¿Eh? Bárate para acá porque está muy, bastante alto aquí la, la muralla. Bueno señores, andamos aquí arriba ya. Creo que vamos a llegar al final de este video. Video Vlog. Bueno señores, fin del video.